Atención, damas y caballeros, damas y caballeros, su inspiración, pero un poco, un poco, quédate, hijo, todo lo hago por ustedes, en algún momento estaremos juntos otra vez, su inspiración, no salgabas con traición, amigos, su voz ha hecho que se gane un lugar en el corazón de grandes y pequeños, cantando todos sus éxitos de amor y desamor. Lomito, Jonathan y el tío Lomito, en escena, Jonathan y el tío Lomito. Lomito, en escena, Jonathan y el tío Lomito, en escena, Jonathan y el tío Lomito. Lomito, en escena, Jonathan y el tío Lomito. Lomito, en escena, Jonathan y el tío Lomito. Ya no como ya no duermo, tengo más que no sé vivir Cuando me recuerdo de ti, triste me pongo a llorar Porque Dios mío te llevaste al amor de mi vida Si yo la amaba, la quería y ahora no está a mi lado No volverá, no volverá Yo sé que no volverá, yo sé que no volverá No volverá, no volverá Pero no volverá, no volverá, no volverá Porque eso me duele, pero no hay cuerdos Sobre la, sobre la ¿Qué está pasando? La bandera churcacha, familia Guamá Ya no como ya no duermo, no tengo más ganas de vivir Cuando me recuerdo de ti, triste me pongo a llorar Porque Dios mío te llevaste al amor de mi vida Si yo la amaba, la quería y ahora no está a mi lado Que triste, y que cruel es el destino No volverá, no volverá Yo sé que no volverá, yo sé que no volverá No volverá, no volverá Perdóname amor mío, voy a cuidar, entienden Hoy la vida se enseñó A valorar el tiempo Como seres que nacen amor Porque mañana puede ser demasiado tarde Gracias a Dayana y Dariel Guamán Que hizo realidad este sueño De estar aquí con todos ustedes Familia de Monmote, muchas gracias Esta es la primera vez que nos presentamos Y qué bonito Recibir ese cariño de ustedes Muchas gracias Saludos para Yacina Alexandra y los Estados Unidos Para Guamán, yo con presión Diego Guamán Saluditos por allá también Ahora quiero cantar Una canción Que se llama Me arrepiento Muchos de ustedes lo escucharon Lo hicimos junto a Solmario Perdón, vamos con no volveré Suéltala Yo quiero que me acompañen Vamos ¿Pudiste Hacer el amor de mi vida? ¿No elegiste Ser un recuerdo Solo un recuerdo Que lástima me das Porque ahora Esto lo hemos pasado Saludos para los Zambateños camioneros Saludos allá en Ambato Saludos a Cristian Caixa Allá en los Estados Unidos Vamos Quiero que me acompañen Cantando Otras veces te lo grabas No me dejes por favor Como un niño me engañabas Como un otro te creí A pesar de tus promesas No te guardo rencor Pero ahora que es muy tarde Tú quieres regresar Pero no No volveré A tus brazos Vida mía Te juro Mi amor Porque tú Solo jugabas Con mi amor Cuando yo te daba todo Me pagabas Con traición Como le están pasando Familia No se ve esa alegría Gracias Un saludito para la familia Saludos para Otras veces te lo grabas No me dejes por favor No me dejes por favor Como un niño me engañabas Como un tonto te creí A pesar de tus promesas No te guardo rencor Pero ahora que es muy tarde Tú quieres regresar Tú quieres regresar Pero no No volveré A tus brazos Vida mía Te juro No volveré Porque tú Solo jugabas Con mi amor Cuando yo te daba todo Me pagabas Con traición Hay cantonas Que salen la pena Pero tú Tú las tengas Mi amor Vamos a ver Todas veces Pero no No volveré A tus brazos Vida mía Te juro No volveré Porque tú No lo jugabas Con mi amor Cuando yo te daba todo Me pagabas Con traición Un saludo Para la familia Yukaia Kaisa A ver familia Esta noche No he venido Con las manos Paciens Como estamos En temporada De navidad Yo creo que Tiene que apreciarme La navidad Antes que la viera ¿Sí o no? Vamos a dar unos recuerditos ¿Quieren Fundas de navidad? O biela Ya Se gana el grupo Más alegre Que me demuestre Bailando Abaco 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 Vamos a lanzar Y el que la agarra Se acerque acá Para bailar con nosotros Ya sea hombro Sea mujer Vamos Tres Dos Uno ¿Qué pasó por ahí? Vamos con el segundo intento Ahora tío lobito Dile Tres Dos Uno Uno ¡Aля! ¡H smoothly! ¡El tercero! ¿Si no lo ganan? Algunos aquí ya son Bacch�에서 Se acercan ¿Quién quiere dar el postercito de nosotros? ¡Vamos! Pero estos si los comerán con cariño Ya, vayan a compirlos Uno Dos Tres Muy bien Vamos a darlo A ver El grupo que más doy de esta canción Que viene a continuación Es doy la funda de Caramelo Sin ensayar Vamos a la canción Me arrepiento Suéltala DJ Oye mi amor Es impacioso En el alma Porque con el corazón No puedo No puedo mi amor Saludos a la locata Seños camioneros Venir con eso ya hermano Baila en una familia Por más Las manos arriba Las manos arriba Sí, 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 sí Lo hice Ruego adiós para olvidarte Quedaré lejos de tu lado Ruego adiós Solo tú tendrás la culpa Si me muero de tristeza Por ti Seguiré tomando Por ti Por ti Solo por ti No estoy acabando En este maldito licor No estoy acabando de tristeza No estoy acabando de tristeza No estoy acabando de tristeza Y mi amor En este maldito licor Y mi amor Ojo, ojo, ya después de uno, que se baila con cualquiera, ¿sí o no? Vamos arriba, sal más arriba, sí, sí, sí Como dice, prueba adiós para olvidarte, quedaré mejor de tu lado Adiós para olvidarte, quedaré mejor de mi vida, en tu nombre, gracias a tu traición Solo tú tengas la culpa, si me muero de tristeza por ti, seguiré tomando Solo tú tengas la culpa, si me muero de tristeza por ti, seguiré tomando También será más de tanto, si me muero de tristeza por ti, seguiré tomando Solo tú tengas la culpa, si me muero de tristeza por ti, seguiré tomando Solo tú tengas la culpa, si me muero de tristeza por ti, seguiré tomando Solo tú tengas la culpa, si me muero de tristeza por ti, seguiré tomando Yo estaba chequeando, estaba chequeando al grupo más alegre Tranquilos que para todos hay, muchas gracias para las personas que estaban teniendo No sé si a todos ustedes lo han escuchado, se llama el adiós Suéltalo, DJ Lo dice Esto es el adiós Para ti, mi amor Bailando, bailando Sí, 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 sí Dime por qué me dejaste Si yo te amaba de verdad Pensando que me querías Yo te entregué todo mi amor Dime por qué me dejaste Si yo te amaba de verdad Pensando que me querías Yo te entregué todo mi amor Estoy sufriendo por su amor Estoy llorando el adiós Y ella se fue y me dejó Destrozado el corazón Estás sufriendo por su amor Estoy llorando el adiós Y ella se fue y me dejó Destrozado el corazón Te creí y me dejó Gracias Viste como lo hace más No se a mí te desayas Porque por ahí esto comunica a mí Vamos con eso Ubito a las mujeres A ver hombres, vamos a ver Un cifrino a los hombres Dime por qué me dejaste Si yo te amaba de verdad Pensando que me querías Yo te entregué todo mi amor Dime por qué me dejaste Si yo te amaba de verdad Pensando que me querías Yo te entregué todo mi amor ¡Vamos! Estoy sufriendo por su amor Estoy llorando el adiós Ella se fue y me dejó Desplazada en un placer Estoy sufriendo por su amor Estoy llorando el adiós Ella se fue y me dejó Desplazada en un placer Y un día le pedí a Dios Que me dejó el tiempo mal Y se recién Me alejó de bien Y lo despertado Estoy sufriendo por su amor Estoy llorando el daño Ella se fue y me dejó Desplazada en un placer Estoy sufriendo por su amor Estoy llorando el adiós Ella se fue y me dejó Desplazada en un placer No, no, no Muy bien, muy bien Vamos a cantar el video ¿Ya? 15 años ¿Quiénes tuvieron 15 años? ¿Cómo dicen? Vamos bailando Sí, 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 sí ¡Ay, ay, ay! Pero en esta canción Sí se pararon, ¿eh? A ver, yo quiero que me acompañen A contar con sus pesitas, ¿ya? A ver, ¿cómo dicen? Yo tenía 15 años cuando te conocí Eso es lo que me dejaste Cuando me dejaste Por primera vez corazón Yo me enamoré Y por eso te quiero No hay yo más que a mí Y a ti te voy Y sé Mi pobre corazón Se enamoró de ti Mi pobre corazón Se enamoró de ti Mi pobre corazón Solo piensa en ti Oye, mi amor ¿Qué hiciste? Que mi corazón Solo piensa en ti A ver, a ver A ver, a ver No brindas, pues A brindas Vamos a ver Que me estaban acompañando A cantar, ¿ya? Vamos, vamos A ver, a ver Yo tenía 15 años cuando te conocí No me abrazo, tengo amor Que me besaste Por primera vez corazón Yo me enamoré Y por eso te quiero Mucho más que a mí Y ya Vamos Mi pobre corazón Se enamoró de ti Mi pobre corazón Que cada quien se en ti Mi pobre corazón Se enamoró de ti Mi pobre corazón Se enamoró de ti Ay, ay, ay Cuidado por acá Por favor Cuidado Muchas gracias familia Gracias Grupamos O repetimos las cuatro que tenemos Ya me perdí ya Cuidado mi querido Esto Vamos, vamos Mi triste corazón Porque sufres Porque Cora Si sabes Que aún te amo Que canción Quiere que Pongo otra vez A ver De las temas Estas A ver familia Repetimos Repetimos los temas ¿Cuáles quieren escuchar? ¿Cuál? ¿Cuál? Cuidado ya Cuidado ya Respond Bum Lo No 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 ¡Gracias!